¿Por qué hagan un barrio, un barrio, un barrio, que están los más tenidos, son todos? Son todos. Gracias. 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 Sandra, vamos a relatar un poquito en qué campeonatos en otros departamentos ha participado el Club Progreso. Bueno, ha participado en varios, en Rivera, en Tacuarembó, en Paysandú, y el campeonato nacional que se hizo en Montevideo, en el cual salimos vicecampeonas, y ahora este campeonato en Durazno, que vamos a ver, por intermedio, solicitar la ayuda de todo el comercio tranquerenses para hacer posible ese viaje. ¿Ustedes van a salir a hacer entonces campaña en los comercios en la presente semana y en la siguiente? Sí, así es. Van a salir todas las chiquilinas que participan del cuadro, y contamos desde ya con el apoyo del comercio. Sabemos que veces anteriores también los han apoyado. Sí, así es. Estamos muy agradecidas. El comercio, siempre que nosotros solicitamos colaboración, nos ha brindado todo su apoyo. ¿Qué participantes están confirmados para este torneo en Durazno? Bueno, vienen cuadros de Paso de los Toros, Canelones, Floridas, San José y Durazno. Muy bien, gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, y desde ya esperamos la colaboración del pueblo. Para que se vea la dimensión de los muros. Gracias. ¿Qué soporte?